La cultura de Ayacucho La cultura de Ayacucho La cultura de Ayacucho La cultura de Ayacucho Siempre los pueblos originalmente estaban en guerra. Los más fuertes dominaban a los débiles y aprovechaban su esfuerzo físico para mandar edificar. Estamos en Piquillacta. 25 kilómetros de azúcar del Cusco. Una muralla. La cultura de Ayacucho 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 La cultura de Ayacucho